¿Qué tal guapuras? ¿Cómo están? Yo soy Maldada Hernández. Ahora en esta ocasión les voy a hablar cómo reciclar focos. No es cierto. Soy Maldada Hernández, el periodista más chingón del mundo mundial y esto es Noti Nojes. Noti Nojes, el mejor noticiero del mundo mundial en el YouTube. ¿Por qué no nos andamos con... Decimos lo que pensamos. Esto es Noti Nojes. Sean bienvenidos amigos a este Noti Nojes 129 en el cual les tenemos varias notas macizas, duras, divertidas que las harán reír y llorar. ¿Llorar tal vez de risa o de pena ajena? No lo sé amigos. Pero antes que todo, vamos a darnos un previo que es el Rapidín con Dino Moreno y Tiburcio. Un Rapidín muy salvaje. Yo soy Dino Moreno y pura 4 está 1. En 31 de diciembre de 2023 lanzan Granadas en Casa Blanca, Tijuana. Antes de la presentación de Larry Hernández y se casen el concierto. ¿Qué tal amigos de Tijuana? Desafortunadamente por los hechos que acaban de suceder en el lugar donde me va a presentar esta noche, es imposible presentarnos. El evento queda cancelado por el gobierno, también por la seguridad de todos ustedes. Mi equipo está bien, gracias a Dios. Y les mando un abrazo. Desafortunadamente son cosas que están fuera del alcance de uno. Así que les pido una disculpa. Lo bueno que dice Marina, el pilar que baja a California es segura. Quisiera saber cuál es el concepto de la guardadura de malo. ¡Viva la 4T! No le diga nada a Marina, aunque se enoje el ardido del maldad con ella. Ajá, idiota iluso. Aunque me puso que dijera eso, de que cuál era el concepto de malo de Marina el pilar. Pero maldita maldad, no sabe nada. No sabe nada. Vamos, está bien agüitado porque de tantas noches que pasó con Marina el pilar. Uy, sí, jugando a Nintendo y todo eso, pinchinguí. Fliquimil, qué estúpido. ¡Pura balada! Hola, yo soy Tiburcio Panini. Puramente tiburón. Ay, me acuerdo que estaba hace poco tomando unos drinks con mis compas de Shark Tank México. Y neta que, ay, no soporta pati. O sea, es por 4T. No sabe qué pedo. A veces tiene buen gusto, ¿no? Le gusta tirar mucho dinero al pistear con nosotros. Pero, ay, perdón, ya estamos aquí, sí es cierto. En el rapidín. Y bien, amigos, vamos a empezar con el rapidín. Yo sí, Tiburcio Panini. Y pues, ya saben, ¿no? Va por México, güey. Nos interesa mucho nuestro país, güey. A huevo. Y bueno, vamos a empezar con dos. El primero de enero entra en vigor la alza al salario mínimo. Y con esto, los aumentos en productos y servicios. ¡Ay, qué buena es la transformación, eh! La transformación a peor. Eso pasaba antes, pero por lo menos no tan naco como este nacogobierno del viejito cagado. ¡Es narcogobierno! ¡Ay, por favor, güey! A nadie le importa eso, güey. O sea, de que el narco a controle no, güey. El problema es de que tenemos un nacogobierno, güey. Cabecita de pañal, güey. Porque, pues, no es de algodón, pero el algodón todo cagado, güey. Tres. El 12 de enero, Milenio informa que la familia Michoacana puso cuotas semanal de 40 pesos en casas alquiladas o prestadas en zonas de Guerrero. También el narco impuesto aplica a alimentos, bebidas, ganado desde hace... O sea, ganado no en el impuesto, sino que al ganado, las vacas... ¡Uh! ¡Uh! Desde hace tres meses. ¿Entendí? Tres meses. ¡Ah! Pues sí, ganado de vez. ¡Ah! No, de tres meses, sí. En otros lugares de ese estado se dice que cobran un peso por litro de gasolina. Y a los días, MBS informa que el Kibre Organizado controla los medicamentos de curitas y paracetamol en Michoacán. Y se intentan comprarlos por otros medios. ¡Aguas! Pero AMLO tiene su política de brazos no balazos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva AMLO! Yo pago todo, 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 todo. Sí, todos los impuestos. Porque si AMLO lo permite, es porque así debe ser. Y los que se quegan son los malditos periodistas de mierda. Estúpidos. Idiotas. No están con AMLO. No saben la felicidad que tiene estar con AMLO. Babosos. Cuatro. El 16 de enero explota la tendencia de moda coquete. O sea, pinches nacos que le dicen coquete, güey. Es coquete. Malditos iletrados, güey. Indios nacos, güey. Que consiste en vestir con tonos pastel, güey. Moños y accesorios femeninos que evoca la época victoriana, güey. Ay, de seguro yo nací en esa época y era todo un pinche burgués y andaba ahí con María Antonieta y una de las nieves, pinches knuckles, güey. Ustedes no saben qué pedo. Pero bueno, de la época victoriana, así, algo así como girly fashion con un poco de lolita, güey. Pero pura nakada se viste así, güey. Por favor. Aprendan a uno. Con este porte cool, babosos. Mente de tiburón, puto. Los peces son amigos. No comida. Excepto el peje. Lagarto que chica su puta madre, güey. Cinco. El 19 de enero se quedan varados pasajeros del 3 Maya por una falla mecánica. Pues claro, porque este gobierno es humanista, no mecánico, estúpidos que no se entienden nada. Ay, ya cállate, Dino. ¿Qué no ves? Fue una caca obra la de tu presidente, güey. Ni les dieron agua, ni comida, y los regresaron en camiones. O sea, bien naco, güey. Imagínate ahí, pobrecitos, güey. Con toda la pincha peste de sobaco, güey. De pura gente naca. No como uno con mente de tiburón. Rar. Estúpido, Dino. Aún lo mintió, güey. Perforaron los cenotes, güey. Ecosidio. No te das cuenta, güey. No importa la naturaleza, güey. De que nosotros como guaycicas queríamos ir allá a los pinches cenotes, güey. Vibrar alto, güey. Con all my friends, all my buddies. Ahí, güey. O sea, en los cenotes, güey. De tu jefa, puto. ¿Cómo la ves, eh? Tú cállate, Tiburcio. Ya quisiera subirte al Tren Maya. ¿No entiendes que lo que hizo Hablo y el glorioso gobierno y esos patriotas de la 4T fue ayudarle al medio ambiente? Mira esta gráfica. ¿Eh? Estúpido. Eres un idiota que se la juega a un pobrecito, pero bien que estás cagado en feria, estúpido. ¡Maboso! ¡Pianista! ¡Cobrocto! Que le gustan las generativas cagadas de casa de tu paposa. ¡No tienes nada, maldito corrupto! ¡Traicionar al pueblo, eh! ¡Idiota, idiota, idiota! ¡Es un baboso! ¡Mabito, peliza, fin, fin! Una disculpa, amigos, por este par de pelafustanes, como son militantes, simpatizantes de partidos políticos que se detestan y odian cuando nada más buscan el poder y fregarnos a los ciudadanos, pues no se llevan muy bien. ¿Por qué? Porque quieren la tajada para ellos. Pero ahora sí, ya empezamos, amigos, con el Noti Nojes y vamos con la nota número... ¡Uy, no! ¡Besando hombres! 7 de enero, Ciudad de México. Se viraliza el beso de AMLO a Salma Luévano, diputada trans de su partido, Morena. Para el 8 de enero, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, llamó a Luévano hombre vestido de mujer. ¡PG transfóbico! López Obriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan si el hombre tiene sentimientos... Luévano pensó que Doriga había sido el transfóbico, pero no. Ese es AMLO. Al enterarse de esto, le bajó dos rayitas, bueno, realmente le bajó como diez rayitas un chingo, porque era su presidente a quien iba a criticar o exigirle algo. Otros recordaron cómo la hizo de pedo la diputada hombre biológico, cuando el diputado Quadri se negaba a reconocerle como mujer. Cuando hablamos de infancia y adolescencia, Trump, no hablamos de medicamentos, hablamos de derechos. Dos cosas rápidas. Hago notar que el señor Luévano me está amenazando dentro del pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica. Es 9 de enero AMLO, se disculpa con la diputada Luévano. Quiero iniciar ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo, ayer, hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. Y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique. Si algo aprendimos de todo esto, amigos, es que AMLO es polisexual. No, no es policía de lo sexoso, sino polisexual de que le entra todo. Besa hombres, mujeres, bebés, acosa animales y no me extrañaría que al tomarse la pastillita azul, o tal vez 8, le pida a Beatriz Gutiérrez Müller vestirse de Benito Juárez para ponerle en la cama de su ídolo Juárez en Palacio Nacional. ¡Ja! Nota número 2. El corrido de la chota tormenta. 11 de enero, Aguascalientes. Georgina Tizcarreño, alias Tormenta. No, esa tormenta no. Esa tormenta está sexy. Esa está como que... Pues sí, se parece a esa tormenta, pero después de que le pasaron un carro encima y un balde de ácido en la cara. Pero bueno, era secretaria de Seguridad Pública de Jesús María Aguascalientes desde el 2021. Y digo desde el 2021, pues le dieron un patín en la cola el 10 de enero. Es decir, la corrieron. ¿Pero por qué? A principios de enero, la tormenta subió un video musical de su corrido. Un auto homenaje con frases como Sonrisa coqueta y un escote pronunciado. Ella es muy distinguida, tiene estilo y tiene porte. No, un escote muy pronunciado se puede traducir mucho en que es una persona que carece de clase. Y cuando me refiero de clase, es del buen gusto. Se miraba como una pinchi corrientona. Así es, discúlpeme, pero se miraba corrientita con dinero. Pero bueno, en el video aparece una foto de ella con el alcalde Antonio Arómbula. ¿Arómbula? ¿Arómbula? Arómbula, la vida es una arómbula. Bom, bom, bómbula. No, arón, arón, pendejo, aprende a leer. Arúmbula. Del pan. Sí, claro, no, como el pan no se asocia con malandros, ¿verdad? Evidentemente generó emputamiento en los ciudadanos. Georgina aseguró en un comunicado que no se usó recurso público y que fue un regalo de sus familiares el darle el corrido y hasta el video musical. Aseveró que tampoco se usaron insignias oficiales. Pero en el video, amigos, aparece un pick-up con estrobos, lo cual es ilegal en vehículos particulares. Es decir, utilizó una unidad oficial o le puso unos estrobos a una unidad particular, lo cual, al final de cuentas, sigue siendo un delito. Pese a sus excusas pedorras, la corrieron. Yo digo que no debió presumir su corrido porque ahora es corrida. ¡Ja, ja, ja! ¡Nota número 3! De vendedora de gelatinas a lectora de discursitos. 14 de enero, Ciudad de México. Cierra pre-campaña Xochitl Galvez, candidata del PRIAM... La debilitada oposición. La ex vendedora de gelatinas estuvo presente con su outfit bien indie, diría Tiburcio. Pero señalaron que Galvez estuvo leyendo todo su discurso. ¡Ay, nos van a quemar aquí en el Noti Noches porque también leemos todo! Se llama Escalete, cabrones. No es de que nos sintamos de corazón. ¿Se nota? No estoy leyendo ahorita. Miren, no estoy leyendo, no estoy leyendo, no estoy leyendo. No hay acordeón en mis manos, no hay acordeón. Es más, yo escribí el puto guión. ¿Cuál es el problema, eh, putos? Yo puedo improvisar lo que yo quiera. No soy un pinche político que trata de convencerte. Al contrario, yo primero plasmo las ideas en un pinche texto para no cagarla y evitar pinche edición a lo güey y nada más improvisar pendejas como esta. ¿Me entendieron, vergas? Bueno. Pero señalaron que Galvez estuvo leyendo todo su discurso por Telepronter. Llevó acordeón y fue criticada de falsa o que es una huevona para memorizar un texto. Aquí no somos huevona, somos que es un putero de texto. Es diferente. No, no me comparen con esa pinche vieja horrible. Pero yo creo, amigos, que fuimos testigos de un show de ventriloquía. Siendo la muñeca hueca, pero no porque esté bonita, sino porque se parece más a Anabel, Xochitl Galvez y el ventriloquo, venteculo, los jefes de sus partidos. Nota número 4. BG Fifi no va a Anacapulco. 17 de enero, Ciudad de México. AMLO da razones por las cuales no ha ido a encarar a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. ¿Y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos, molestos, molestos los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierta en una gran noticia? Uy, AMLO resultó más culo que Ocicón. Ay, no le reclamemos por su pendejismo gobernando. Esta es la prueba de que el señor de los memes, Peña Nieto, el maquiavélico loquito de Fecal y hasta el super idiota de Vicente Fox tenían más huevos que el culo inquilino de Palacio Nacional. Nota número 5. Soy Regina Orozco y el himno destrozo. 17 de enero, Ciudad de México. Claudia Chipbaum, candidata a la presidencia de México, cierra su campaña en el Monumento a la Revolución con mega evento de acarreados y miembros de la secta de Borena. Eugenia León y Regina Orozco estuvieron presentes para interpretar el glorioso himno nacional mexicano aunque Orozco lo destrozó, cagó sobre él y embarró toda la mierda. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciña patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas se os haría un extraño enemigo, profanar con tus plantas tu suelo. Piensa, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanas al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Recordemos que una diputada de Morena propuso cinco años, cinco romano, de cárcel a quien alterara el himno nacional y desde esa perspectiva Regina Orozco debería estar en el bote porque no solamente desentonó, sino que lo alteró. Tanto en entonación como en la letra. Escuchemos. Mexicanas al grito de guerra. La excusa de Regina fue que ella hizo segunda, es decir, segunda voz, y culpó a los criticones de Ignorantes. Eugenia León se le apagó el micrófono y yo hice la segunda, la segunda voz. Y solo se quedó mi voz haciendo una segunda porque hay veces que hasta las rancheritas se cantan a dos voces. Y bueno, ha sido una cosa. Ahora resulta que mucha gente que escucha solo un tipo de música que está todo el día, ya son expertos en canto. Bueno, y si digo mexicanos y luego se me salió mexicanas, es porque a veces saludo hola a todos, a todas y a todes. Bueno, no dije mexicanas, ¿verdad? Mexicanes. Simplemente no se escuchó la primera voz. Pues no tendremos los conocimientos de la cantante, pero nos queda claro que desentonó. Por más que hiciera segunda, parecía hasta tercera, décima, cuarta, tomó las notas que quiso sin apegarse a la armonía, rompió con la progresión y como resultado quedó bien culero. Al sonoro rugir del cañón, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, el acero aprestad y el bridón. Ante la polémica en Twitter, alias X, hubieron morenos que la defendieron, pero los pianistas rescataron un clip de la Academia de 2006 cuando Regina Orozco se expresó así de Xochitl Galvez, con tricante actual de Chatebound. Xochitl Galvez es una de las mujeres más, de las que más se ha aprendido en la vida. Ella fue una indígena que no le permitieron seguir estudiando desde tercero de primaria. Se salió, se salía en las mañanas a vender gelatinas. Ahora es la mujer que inventó los edificios inteligentes. Cuando, de esas que le haces al lavabo y se prende, le haces a la luz así y se prende. Ella es una mujer indígena de Puebla. La pobreza no tiene que ver con la educación. Ha ayudado a miles y miles de indígenas. Es una de las mujeres que más dinero tiene y más educación, y ayuda a todas las indígenas. Híjole amigos, nada como que un simpatizante de AMLO hable maravillas de la candidata de los conservadores corruptos. Aunque no creemos que a Claudia le moleste tanto, y por ejemplo, un post en Twitter. La mejor campaña es la que les dio la gente de Morena a la candidata prianista vendedora de gelatinas. Ya veo por qué Tiburcio se expresó así de Xochitl Galvez. Es Xochitl. La verdad, Xochitl es la mejor candidata. Por algo la respaldan los tres partidos, güey. O sea, por algo hasta Morena la querían jalar para tener un poco de coherencia de esta señora que siempre insulta a todos, güey. Sí, sí, ya sé. Ya sé que está medio naquita, pero por lo menos, o sea, es mi vecina, güey. Nota número 6. Están bien omisos. 23 de enero, Chihuahua. Días antes fueron secuestrados cuatro miembros de la familia LeBarón. El martes 23 de enero, una periodista aborda a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, para preguntarle su postura. No, nuestra postura es que esas cosas no tienen que suceder, que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan. Desgraciadamente, bueno, pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal, que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la república abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país. Rocío Abreu, senadora de Morena, dijo, Tenemos una gobernadora del PAN que prefiere estar buscando responsables antes de ponerse a trabajar. Pero si eso es lo que hacen ellos, culpan a los gobiernos anteriores antes de jalar. Así como los gobiernos de Morena culpan a los anteriores, Maru culpa al gobierno federal pidiéndole atención a la inseguridad, pero diciéndole pendejo. No, pues sí, ahorita te atienden, babosa. Los comunicadores AMLOvers, traidores a la verdad, dijeron que Maru le dijo pendejo a AMLO, pero no, 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 amigos, no fue así. Les dijo pendejo a todo el gobierno federal, incluido a AMLO, a la secretaria de Gobernación, a los de Turismo, a la de Seguridad Ciudadana, a todos les dijo pendejos, wey. Ah, pendejos. AMLO responde el 24 de enero a la grosera de Maru en su... La cañera. Ayer la gobernadora Maru Campos pues pidió que el gobierno ya atienda el tema de inseguridad y que deje de hacerse y emitió una grosería. Su respuesta a estos posicionamientos. Nada, 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 nada. Nada. No, cuando hay grosería, no, no, cuando hay grosería, no. No, no, ese es el lenguaje de otros y tampoco me quiero meter en asuntos. No respondo a esas cosas. Y es también cuestión de la temporada, como hay elecciones, pero la mañanera pues tiene su prestigio. No es cualquier cosa. Todos quisieran aquí que les ayudaran haciéndole propaganda, pero no, no. Aquí es otra cosa. No voy a responder porque es por grosera. Mientras entre dimes y diretes de panistas y morenos que se chingue la ciudadanía promedio. La ola de inseguridad es culpa de todos. No solamente de los pendejos del gobierno federal, amigos, sino de los pendejos de los gobiernos estatales y de los pendejos de los gobiernos municipales. Pero hablando de pendejos, AMLO dijo esto sobre los que hablan con groserías. Antes, este, se llegaba, ¿no? A considerar progre, buenondita, a los, este, que hacían groserías. Y más si eran mujeres. Y todo el mundo les celebraba, ¿no? No, no hay necesidad de eso. Por eso no, no, este, no respondo a esas cosas. Y la mañanera pues tiene su prestigio. Por la boca muere el pej. Sí, el pejelagarto pues tiene un rancho que se llama La Chingada. ¿Cómo le dirá? Allá, este, Tiznada, se llama Tiznada. Ahí, se llama su rancho La Chingada. Y recordemos algunos momentos en que AMLO fue tan grosero como Maru. Que se vayan al carajo. Puchicaca. Te la robaste, cabrón. Chinguen a su madre. Aunque creo que AMLO tendrá la excusa de decir ¿Qué, pero yo lo digo con gracia? Pero también, amigos, Maru es pendeja. Ya que en el 2019, siendo alcaldesa de Chihuahua, tuvo la idea de frenar los feminicidios con cursos de cocina. A la verga. Y a más de una feminista se les afó un tornillo. Al final, amigos, nos damos cuenta que todos los políticos están pendejos. Bien pendejos. Notas 1.7 Diputado 4T a punto. 25 de enero, Ciudad de México. Miguel Ángel Álvarez Melo era diputado local del PES. Y repartió propaganda con su carota buscando la candidatura por Morena para la alcaldía de Iztapalapa. Pero no se había inscrito en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos. Esto tiene la finalidad, amigos, para que estos babosos reporten gastos y no pasarse de lanza con el gastadero. Por ello, dos funcionarias del INE, Instituto Nacional Electoral, fueron a su casa, a la casa de él, no a la suya, de usted, alrededor de la 1.20 pm. Álvarez Melo fue atento y toda la cosa, pero cuando le pidieron llenar un formulario que saca para tomar apunte, ¡Pero apunte de apuntar con Fusca! Pues las encañonó a las dos morras del INE. Algunos dijeron que esta es la forma de darle la bienvenida a la gente en Iztapalapa. Y como estas morras no hablaban Iztapalapés, salieron corriendo. Dejando a Scooby-Doo como un pendejo. ¡Ah, la 4T! Impunidad, corrupción y sin querer dando cuentas claras. Ahora nada más falta que AMLO diga que las morras del INE fueron a provocarlo. Pues claro, maldad, los del INE nada más se están provocando. Porque ¿para qué lo pide eso a esta persona de la 4T que se nota que defiende mucho a la Guardia Nacional o no sé por qué, pero tenía esa pistola. Y obviamente la debe tener porque pues... No sé por qué la debe tener. Tal vez para defenderse de gente que la va a provocar como estas malditas rucas peligrosas del INE que fueron nada más a pedirle que brinda cuentas. Y ya si vives en un país donde hay funcionarios independientes que te piden que te piden que lleves un formulario, ¿qué es eso? Fueron a provocar las del INE ¿Para qué le piden que brinda cuentas? ¿Eh? ¡Baboso! ¡Maldad no sabes nada! Y bien amigos, ahora pasamos al obituario con Próculo Martínez. El 29 de diciembre de 2023 fallece Rosy Mendoza derivado de lupus y una trombosis pulmonar en la CDMX. Tenía 78 años. Fue vedette y actriz del cine de ficheras. En Los Verduleros de 1986 estaba bien buena y Alfonso Sayas le dio todo su pepino. El 5 de enero muere Carlos Bremer por un preinfarto mientras estaba en su oficina en San Pedro Garza García Nuevo León. Carlos Bremer fue un empresario y banquero conocido a nivel internacional por su participación en Shark Tank México. El 19 de enero fallece Adam Harrison hijo de Rick Harrison del Precio de la Historia y hermano de Corey Harrison Big Hoss. Se supo que murió por sobredosis de fentanilo. Rick culpó a las autoridades de no hacer nada por esta crisis en la frontera. Adam acababa de salir de prisión. Estuvo dos semanas en una casa de huéspedes y murió ahí a la edad de 39 años. Algunos medios torpes confundieron a Adam con Corey utilizando su foto en sus notas. Dime que no veías el precio de la historia sin decirme que no veías el precio de la historia. El 24 de enero encuentra los cuerpos inertes de Jesse Jane y su pareja Brett Hansen-Muller en su vivienda en Oklahoma, Estados Unidos. Jesse Jane tenía 43 años y fue actriz del cine para adultos. Se sospecha de una sobredosis como causa del deceso de ambos. El 25 de enero encuentran el cadáver de Masuimi Max en su casa en Las Vegas, Estados Unidos. La policía se encuentra investigando la causa de su muerte aún desconocida. Masuimi Max era una modelo que iba del estilo got, rockabilly y fetichismo. Inició como bailarina nudista a los 18 años con un show mezclando el fetichismo y burlesque. Posteriormente alcanzó reconocimiento y llegando a estar varias veces en la mansión Playboy. Seguía activa como organizadora y promotora de Vegas Chaos donde se presentaban bandas de rock, punk y metal así como shows de burlesque y otras cosas y seguía dando shows. El maldad le dedicó varias al conocerla por la publicidad de Cuffin Case. Que todos descansen en paz. Y bien amigos eso ha sido todo aquí en el Noti Nojes si te gustó el video dale me gusta y compártelo con tus contactos puedes suscribirte si no estás suscrito por favor suscríbete comenta lo que quieras aquí en la caja nos va a ayudar en el algoritmo 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 esto es algo de ritmo no estúpido algoritmo hay el botón sí para muestra un botón que mal chiste y bueno puedes seguir al maldad en las redes sociales apoyarnos de forma monetaria si gustas hacerlo por medio de Patreon sí patrón gracias a los patrón que nos apoyan o bien puedes apoyarnos también por medio del super gracias y que más visita el maldad.com efectivamente y si tú como yo se molestó porque la gente de Morena no quiere rendir cuentas claras y a cambio te encañonan con una fusca apuntándote en tu cara yo te digo no te enojes porque el que se enoja pierde y nadie quiere una pinche mala en la frente pero ahora sí ya empezamos amigos con el ven no hay acordeón en las manos me tapé los ojos mucho tiempo enfoca sí esto con el fin de notificarle sobre una audiencia para que él explicara su propaganda Álvarez Melo fue atento y todo Álvaros Mel Álvarez Mel qué pedo sí sí qué bueno no mames tarjeta llena chinga tu madre pues qué tengo aquí ya con razón no he borrado hombre del norte de mi cámara vamos a borrar todo y me ando orinando que las mor y como esas morras no hablan iztapalés puta madre que le dedico varias el pinche y estamos hablando de un chingo y no me repiento de nada un chingo Gracias.